Se mide la vida, usualmente en años, pero en Banamex preferimos medirla en acciones. En los últimos años Banamex ha dado créditos a más de 10 millones de familias, entre ellos uno que se convirtió en el primer título de los marinos. Con Fomento Social Banamex hemos dado apoyos para la creación de más de 400 mil empleos en comunidades rurales. Uno ayudó a que Miguelito no tenga que trabajar. Con el programa de educación financiera Banamex hemos contribuido a que más de 2 millones de personas mejoren su calidad de vida. Una de ellas es Adelita, que hoy de verdad siente que tiene el futuro en sus manos. Vale la pena cumplir 125 años. Ven y juntos hagamos paz. Banamex, el Banco Nacional de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!